¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal, al diario de Lizzy. El día de hoy, pueden leer en el título, pues me voy a maquillar. Antes de explicarles el por qué y toda esa nota, vamos a empezar con este nuevo vídeo. ¡Hola amigos! ¿Cómo pueden ver? Primeramente, yo en mi rostro no tengo nada, nada de maquillaje. Estoy sumamente limpia, no tengo ni base, no tengo ni labial. Pues porque hoy vamos a hacer un maquillaje muy diferente al que suelo hacerme. Ya que yo normalmente me suelo echar un poquito de base en la cara, muy suave, para poder ocultar estas manchas que tengo aquí, que son marcas o manchas que me deja el acné. Lo tengo en esta parte y también lo suelo tener en este lado. Y en los ojos, solamente me llevo a poner un poquito de sombra y un delineado color negro. Pero, pero, en esta ocasión va a ser muy diferente, muy diferente a los maquillajes que me suelo hacer. Porque, mira lo que tengo aquí. Este de acá son pestañas postizas. La verdad es que yo no sé cómo ponerme, nunca lo he hecho. Y dije, ok, vamos a hacer un maquillaje. Ya es hora, un maquillaje diferente. Y así que tengo varias cositas aquí. Como tengo mis paletas de colores, aquí para las sombras. Tengo mi espejito, porque la verdad es que no tengo un espejo de mes actualmente, porque no suelo maquillarme. Así que uso el espejo de mi ropero. Tengo acá también brochitas. Base que normalmente suelo usar. Pues también ya tengo aquí este de acá. Es para echarse en la cara, para que el maquillaje duro no te malogre el rostro. Pero tengo pedamento para las pestañas. No sé cómo lo haré, pero hoy sí o sí vamos a hacer un maquillaje diferente. Primeramente me voy a colocar esta lincha de aquí. Normalmente esto lo usan para limpiarse la cara. No sé si será para que se maquillen también, pero igual vamos a usar este. Y lo primero que vamos a ponernos es este de acá. Si no me equivoqué, es el serum. Se pondrá, no sé la verdad al inicio, pero ya he visto en muchos videos que se suelen poner este producto para poder proteger la piel. Y nos echamos por todo el rostro. ¡Listo! Ya tengo mi cara llena de esta crema, el serum. Pero yo siento que este es un poquito fuerte para mi rostro porque no sé si será normal. La verdad es que te arda un poco la piel cuando se echan este tipo de cremitas o de este tipo de líquido que le llaman serum. que normalmente creo que es para hidratar la piel, para cuidarla, para rellenar los poritos que te quedan huequitos cuando te deja el acné, las secuelas del acné. Lo que me voy a echar es esta base de aquí que es una tonalidad de mi piel. Echamos por esta zona, por esta zona de aquí. Como saben, pues esta base es para poder cubrir el rostro de las imperfecciones. Así que voy a usar mi esponjita que la verdad está usadita porque es lo que yo me he hecho la base. Vamos a que todo esto se quede en el rostro. Listo. Pero todavía creo que se nota un poco de estas marcas. Así que vamos a echar un poquito más. Bueno, en otros videos o las personas que se suelen maquillar a veces se echan demasiada base entre polvos y otras cosas. Y la verdad es que no sé si eso es bueno para la piel. Pero particularmente no suele echarme mucha base. Solamente muy poca y la necesaria. Porque si no, pareciera que tuviera una cava de base. Y la verdad es que no me gusta de esa forma. Hay algunas personas que sí lo hacen y está bien. Cada uno con su gusto. Particularmente, como les dije, a mí no me gusta echarme demasiada base. Así que yo creo que algo sutil ya es suficiente. Porque tenemos que cubrir lo que son las marcas más que todo del acné que muchas personas solemos tener a causa del acné. Listo. Ya me terminé de echar la base. Y ahora creo que se prosigue a echar algunas sombras. La verdad no sé. Estas sombras de aquí te vienen muy aparte. Esto que es para más el rostro. Y estas son para los ojos. Así que yo creo que me voy a echar un poco de estas de aquí. Que no es tan fuerte. Así que vamos a agarrar la brochita. Esta de aquí. No sé de echarme sombritas. Pero espero que no esté haciendo nada más. Creo que no es ahí. Ahora vamos a echarnos un poquito más. No sé cómo se echa la verdad. No. Como les dije. No me echo estos tipos de productos. Así que vamos a difuminarlas. Será así. No sé la verdad. Ay chicos. Creo que ya lo han mal logré. Ay no sé. Bueno vamos a echarle en la otra parte de la cara. Como les dije yo. Antes no me he echado sombras. No soy de estas cosas. Quedaron así. La verdad no sé si estará bien. Ay bueno. Igual estamos probando. No sé si haciendo así se va a borrar un poco. Ahora lo que vamos a seguir son los ojos. Porque los ojos son un paso muy importante. Pero también he visto que en la nariz suelen ponerle un poco de sombra. Así que hoy también vamos a ponerle un poquito de sombra por los contornos. Por acá creo que le echan así. Y por aquí. Difuminamos por aquí. Y también por aquí. Ay no sé. Creo que está así. No se nota bien. Pero acá en el dedo se ve un poquito más. Para poder corregirlo vamos a hacerlo con la mano. Pues así es como está quedando. No sé cómo. No sé si estará bien o no. Pero igual estamos haciendo un video. Una nueva manera de maquillarse. Así que ahora vamos a ir por los ojos. Los ojos es algo complicado para las mujeres. Y más aún si tú tienes los párpados caídos. En mi caso yo tengo párpados caídos. Como pueden ver cuando cierro los ojos. Pues todo mi párpado se cae. Y los maquillajes en este caso es un poquito complicado. Así que primerito vamos a echar algunas sombritas en el párpado. Así que no sé qué tonos voy a usar. Si son tonos fuertes. Porque acá tengo tonos súper fuertes. Y en esta parte pues tengo colores mucho más decentes. Más oscuritos. Lo primero que se suelen echar son colores suaves. Así que vamos a agarrar esta tonalidad color anaranjado. Como para usar envase. Y para los párpados así de caídos. He visto que lo usa alrededor. O sea por toda la parte de arriba. Así que vamos a hacer eso. Pues es así. Porque ya cuando cierro se puede notar la parte de arriba. También he visto que algunos usan de ayuda con una de estas paletitas. Que lo ponen así. Creo que eso lo usan con estos tonos color marroncito. Vamos a poner así. Y lo que vamos a hacer es. La verdad no sé. Es la primera vez que estoy maquillándome de esta manera. Nunca lo hice. Así que pues. No sé si estará bien. O es más abajo. O es así. Así creo que sí. No sé la verdad. Así que solamente vamos a difuminar. La verdad no sé si estará bien o no. Creo que es muy fuerte. Creo que estoy haciendo un mal trabajo. Ay creo que están chuegos. Amigos. Me acabo de despintar. Toda la parte de los párpados. Porque la verdad es que no me gustó como estaban quedando. Entonces lo que voy a usar de base es un. Rosa. De esta tonalidad. Esta rosita de aquí voy a usar. Para que no sea tan fuerte como en la primera. Como que ha quedado un poquito de ros anaranjado de la primera. Pero. Esta de acá es más sutil. Y. Quedaría así. Ahora voy a echarle un poquito de marroncito. Para poner en la parte de abajo. O. A ver. Voy a probar con esta tonalidad. Color celestito. Y quedaría así. Solo que al momento de cerrar mis ojos. Pues desaparece todo. Y lo abro. Y se nota así. Pero en la cámara se ve diferente la tonalidad. Porque este de acá es como un celestito. Casi esta tonalidad. Pero no se ve bien. Así que. Lo que vamos a hacer es sacarlo un poquito por arriba. Para que se note mejor. Pero con una similar. Y. Estaría quedando así. Y por último. Le voy a meter marroncito. No sé la verdad si estaría haciendo bien. Pero. Ahí le vamos. Esto lo voy a echar en esta parte de aquí. La verdad no sé si estaría haciendo bien. Listo. Ya me maquillé también por la parte de abajo. ¿Cómo me está quedando? La verdad no sé. ¿Cómo estará quedando este maquillaje? No sé si estará bien. Como estará mal. Nada que ver. Porque. Como les dije. Yo no me maquillo de esta manera. Y así que. Vamos a tratar de culminar. Este maquillaje. Un maquillaje nuevo. No sé. De qué manera me está saliendo. Pero en fin. Aquí estamos. Para poder probar. A ver si nos sale. O no nos sale. En fin. Y pues tengo este delineador de aquí. Que es líquida. Y pues para párpado caído. He visto que hay infinidad de delineados. Porque saben que es un poco complicado. Ya que normalmente cuando uno se delinea todo alrededor del ojo. Pues al cerrarlos. O mírale al frente. Se tapan todo. Así es como si no nos maquilláramos. O no nos delineáramos los ojos. Y es un poco complicado. Así que. Vamos a ver de qué manera. A ver. Si puedo hacer un delineado. Según he visto en los videos. Y decirles que no soy experta. Pues se me pueda salir chueco. No sé. Vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es delinearme. Así. Pues no. Así no debe quedar. Y la otra forma que me han dicho. Es que para maquillarte. Te tienes que ir mirando hacia el frente. Y vamos a ver. Ay creo que no me salió bien. Pero vamos a intentar. Ay creo que me salió mal. Voy a despintarme a ver si se puede. Y vamos a empezar de nuevo. Me acabo de borrar el delineado. Porque no me gustó como quedó. Así que vamos a empezar de nuevo. Y listo. Quedaría así. Si miren. Si yo estoy abierto los ojos. Pues se ve normal. Pero si lo cierro. Se ven diferentes. Pues de esta manera. Es el maquillaje o el delineado. Que normalmente suelen hacerse. Los que tienen párpado caído. Y aquí no podemos hacernos un delineado directo. Pues lamentablemente. No se visualizaría nada bien. Me acabo de colocar un par de brillitos. Un poquito nada más. No tanto o demasiado. Así estaría quedando. Mi maquillaje de los ojos. Ahora. Lo más importante. De todo esto. Es. Las pestañas. Que nervios. Como les dije. Nunca me he puesto una pestaña. Pero antes de ponerme la pestaña. Vamos a ponerme. Voy a ponerme el labial. Yo tengo listo. Puesto los labiales. Ahora. Solamente. Estaría pendiente. Las pestañas. Y. Y. El problema. La pestaña. Si. Falta algo. Que normalmente suelen hacer. Es peinarse. Esto de aquí. Y ya no sé por qué. Pues me imagino. Que lo tendrán despeinado. Para que se peinen. En esta parte. Pero. De igual manera. No hay que pasarlo. Desapercibido. Creo que para colocar pestañas. Lo primero que se tiene que hacer. Es. Tener su pegamento. Pues acá lo tengo. Mira. Está nuevecita. Porque no lo usaba. Y esto lo tengo hace. Hace mucho tiempo. Y la verdad. Es que. Como les dije. No sé usarlas. No sé cómo me saldrá. En estos momentos. A ver. Pégate. La verdad. Es que es más complicado. Con esto. Mejor me pongo. Con las manos. Directo. Y. Más. Sí. Sí. Oh. Oh. Solo que no están bien puestas. Vamos a intentar. Listo. Amigos. Ya me puse las pestañas postizas. Y la verdad es que me siento súper raro. Muy rara. La verdad. Siento que. No sé. Es diferente. Es como si tuvieras algo ahí. Grandotote. Es porque también tenemos algo ahí. Pero. No sé. No estoy tan segura de usar pestañas postizas. Es la primera vez que me estoy colocando estas pestañas. Es un poco complicado. La verdad. Porque se despeja. Y tienes que estar ahí volviendo a pegarlas. Ojalá que no se despeguen. Así que vamos a ver cómo me quedo en general con el cabello suelto. Sin esta vincha. Porque se ve media rarita. Así que. Tres. Dos. Uno. Y vamos. Y va. Así estaría quedando mi maquillaje. La verdad. No sé cómo salió. Personalmente. No me gusta mucho. Siento que está muy recargada. La parte de arriba. Más que todo de los ojos. Porque como la base me puse solamente una capa. Y un poquito más por aquí. Para que cubra un poco las marcas del arnés. Pues tampoco es que lo cubra al 100%. Pero. Como les dije. No me gusta ponerme mucha base en el rostro. Porque eso maltrata. Y bueno. Eso ya es gustos de cada persona. Pero las pestañas postizas. Como que. No sé. ¿Qué tal les parece a ustedes? La verdad es que yo lo siento muy muy lleno. Y mira. Me puse un corazoncito aquí. Para que se vea. No sé. Tengo un toquecito diferente. Pero. La parte de arriba. La verdad es que no estoy tan contenta. Pero no es que se vea mal 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 mal. Pero es que tampoco es que a mí me guste. Así que no sé cuántos de puntaje le dan a ustedes. Y qué tal se me ve. Pero me siento muy rara con las pestañas postizas. Bueno amigo. Esto es todo por el día de hoy. Nos hemos maquillado juntos. Más que todo me han visto cómo me he maquillado. La verdad es que no es nada profesional lo que me he hecho. Ya que yo no soy profesional en maquillaje. No soy experta en maquillaje en sí. No suelo maquillarme así. Así que. Más que todo estaba mostrándoles. Cómo quedaría un maquillaje de esta manera. No sé si la base. No sé si las sombras que me hice. Han estado bien. De la manera adecuada. Lo hice según el conocimiento que tengo. Pero. Este es el resultado. Es el primer video que estoy haciendo de maquillaje. Y espero les haya gustado. Así que nos estamos viendo en el siguiente video. Para mi canal. El diario de Lizzy. Chao. Nos vemos luego. Chau.